Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es William Velasco, empresario brasileño del grupo Gino DHLD Internacional. Tengo 41 años, tengo tres hijos, soy casado y hoy quiero invitarte junto con la persona que te envió este video para que tú veas un video de una presentación de negocio para que tú puedas conocer la compañía número uno en ventas y marketing de Brasil. Ahora recién está aperturando su país y esta persona que te envió este video es tu amigo, tu hermano, tu familiar, no sé, él cree que tú puedes hacer historia junto con él, con estos productos y con este negocio. Nuestra compañía no es una compañía que está llegando en México para jugar, es una compañía que está llegando para ganar y comer todo el mercado de todas las compañías. Es reconocida como la licuadora de network marketing, son nueve segmentos de productos y 600 productos en Brasil. Ahora en México recién estamos aperturando y creciendo todos los meses de 100 hasta 400%. Y claro que ser pionero en este momento es la mejor cosa. Imagina tú ser invitado para ser socio de Coca-Cola cuando arrancó hasta 10 años. Imagina tú ser invitado para tener la primera franquicia de McDonald's en su país. O trabajar con una compañía de mercadeo, comer Balife, Nuskin, OmniLife y estas otras. Ahora llegó su momento. Esta compañía que tú vas a conocer en este video rompió todos los récords de multinivel que existen en el mundo de los últimos 50 años. ¿Quieres saber más? Ser pionero junto con nosotros. Escucha a la persona que te invitó. Ya te doy la bienvenida. Éxitos y bendiciones. Gracias. Gracias.